Esta reunión, las cuales fueron invitadas instituciones que tienen que ver con la salud, tanto el Ministerio de Salud Pública como el IES, fue organizada por el GAP de Puerto López, el cual lo vemos como una estrategia muy grande porque trata de incorporar el desarrollo interinstitucional de todas las, en este caso, de las entidades que tienen que ver con la salud de los pobladores. En este caso, estamos dándoles charlas educativas acerca de promoción y prevención de salud a sus trabajadores. Este tipo de charlas las están dando gracias al auspicio del municipio, debido a que necesitamos nosotros como entidades de salud llegar hacia los pobladores, dando a conocer las prestaciones que tenemos como entidades de salud, incluso para promocionar la salud entre sus pobladores. La recomendación para los ciudadanos es que acudan al centro de salud, no realicen la automedicación y siempre estén pendientes acerca de las campañas de promoción de salud que otorgamos el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Seguridad Social. Tenemos una gran aceptación por parte de los trabajadores municipales, también tenemos la presencia de entidades educativas, tenemos la presencia del colegio de aquí, de la localidad, lo cual lo vemos como de una manera positiva, debido a que se incorpora tanto el talento humano del municipio, como los estudiantes que son piezas fundamentales en el desarrollo de salud, de promoción de salud de las unidades médicas.